La generadora del público es... Oscar Bento El tercer finalista, Drac Nervio Cuarto plazo Exactamente la misma puntuación Segunda finalista, Oscar Bento Y eso es un misancha señal y coman Hacen un misancha porque Tarragona es merece muy Quiero apreciar la gracia que está conmigo Espero que nos esconden por cerradón por la calle La guañadora del certamen Tarragona Drac Es... ¡Lisa Blanca! Cosas como esta, como este certamen Como vosotros que estéis aquí apoyándonos En lo más importante que debéis apoyándonos por todas nosotras Ràdio Ciutat de Tarragona La ràdio carnavalera de la ciutat Doncs bé, Tarragona Drac 2022 Arriba a la seva fi i tenim ja guanyadora Que revalida el seu premi Perquè va guanyar també a la darrera edició del 2020 I a més ens fa especial il·lusió Perquè és col·laboradora de Ràdio Ciutat de Tarragona En aquest cas del programa Golfes Lady Sabana, moltes felicitats Hola cariño, soy Lady Sabana Como dirá la semana africana Para que me escuche, muchas gracias Moltas de nada No res, no res Escolta, el 2020 ja vas guanyar I ara tornes a revalidar la corona I aquest premi Això què suposa per tu? Pues torno, torno de nuevo I de verdad, no sé Estoy súper contenta Aún no me lo creo Porque es un poco impacto Porque al final es como que Jo medio nací en el certamen del 2020 Y volver al 2022 ya como formada Claro, y eso es un estrés Porque decía Es que como no gané Se va a mi legado Y es como Ay, Lady Sabana ha bajado un nivel Y era un estrés Era un impacto La verdad, un impacto Pero no, estoy muy contenta, cariño Explica'l a una amiga A la gent que no conegui Qui es Lady Sabana Quan de temps porta en marxa I tot plegat Que quién es Lady Sabana Yo soy Lady Sabana, cariño No, Lady Sabana Pues es una cómica Con alma de viva del pop O sea Me has preguntado eso Es que estoy un poco como Sí, una mica tot plegat I per què el nom? Uy, el nombre Esto tiene historia Porque mis grandes inspiraciones Son Lady Gaga y mi madre Entonces Lady, pues Lady Gaga Y Sabana Mi madre, siempre que yo Tiene una hija Llamarle Sabana Entonces yo soy la hija de mi madre Y además Como tengo raíces africanas Pues como Lady Gaga Y la Sabana africana Explica'nos una mica Vas guanyar el 2020 Per què has tornat a presentar-te? Pues la verdad Yo iba a volver Porque por protocolo Como que la reina anterior Tiene que dar la corona Pero con el COVID Me la han quitado Y yo dije Uy, de verdad Me han quitado la corona Pero bueno Pues voy a buscarla otra vez Sí, sobre todo Porque es como Bueno, me puedo volver a presentar Y puedo volver a ganar Entonces he vuelto Y sobre todo Porque también quería mostrar a Tarragona La evolución de Lady Sabana Porque al final tengo una evolución constante Y Jolín Y me veo y he dicho Pues yo lo que quiero O sea, sobre todo Después del certamen Yo me vi Y dije, vale Ya lo tengo Pero qué es lo que quiero en la vida Dije, yo Mi sueño es hacer ir a la gente Entonces Lady Sabana Tiene que hacer reír Pero claro Yo, o sea No quiero pensar Pero soy súper guapa Entonces es como Soy muy guapa Pero también muy graciosa Por eso digo Una cómica Con la madre diva del pop Dispuesta a hacer la Super Bowl Pero racatanga El 2020 Amb un espectacle Prou innovador En aquell cas En mágia Y en guany Més la vessant còmica Exactamente Porque ahí fue como Cuando nací Que descubrimo muchas cosas Con la magia Pero esta vez he dicho Lo que quiero es llevar Mi esencia al escenario Quiero llevar mi alma Y es como ¿Cuál es mi esencia de la comedia? Digo, tengo que hacer reír Pero claro No me puedo hacer un monólogo Y irme Porque se queda como súper corto Entonces es como No sé Tengo que llevar Todo yo Y todo yo Pues la verdad ¿Cuánto tiempo Has portado preparando Aquesta actuación? Pues es que es súper curioso Porque esta actuación Ya la llevo trabajando Mucho tiempo Porque es uno de los números Del espectáculo Que infierno de cabaret Que estoy todos los domingos En el Teatro Luchana En Madrid Entonces esto es como Uno de los números fuertes Que tengo Y he dicho Cada día que estoy Cada domingo Es como Vale, ahora voy a probar Cómo me quito los zapatos Como que cada actuación Que he hecho Ha sido un ensayo Para el certamen O sea que ya está Es como una actuación Muy consolidada ¿Sabes? ¡Uy, verdad! ¿Quién valoración farías? ¿Quién balance De que se celebra a Tarragona Un certamen Como Tarragona Drac? O sea, ¿qué me parece? Pues increíble Sinceramente Mira, yo que soy de Leganés En Madrid O sea, sí que se hacen Concursos en discotecas Pero como Guarripe Pero hacer un certamen De toda la provincia Que además viene gente de fuera Yo que soy de Leganés Y estoy aquí Gente de Castellón Gente de todos lados Es un impacto A mí como que me sobrecoge Porque, jolín Qué gusto Y de verdad Qué gusto Que el teatro estuviese lleno Desde los 50 primeros minutos Que salieron las entradas Porque es como Gracias por este apoyo El drag es muy difícil Vivir del arte es muy difícil Y con cosas como estas Son las que nos apoyan A seguir hacia adelante A ver, es una gala También muy reivindicativa Cap a las libertades Cap a las igualtades Y también cap a la pau Cap a la pau No sé lo que significa Paz Ah, también, sí Desde luego Y sí, lo has dicho tú exactamente Yo, por ejemplo Me gusta llevarlo Desde el lado cómico Y siempre sacar Ese lado cómico Pero también desde ese punto Yo soy muy reivindicativa Yo como me ponga No paro O sea que sí Y a ver Simplemente El hecho de un hombre O una mujer Travestirse Para mí ya Es un acto político Y eso ya dice mucho Entonces El drag es político Y el drag es reivindicación Sin duda Cada uno lo hace a su forma Porque es Llevar los límites del arte Más allá Pero sin duda No sé si te he contestado La pregunta Y a més Lady Sabana Radiofónica Porque ets colaboradora También del programa Golfas ¿Cómo valoras Aquesta participación? Hola Laura Laura Rovira Cariño Hola He ganado al final Qué ilusión No la verdad Supongo que lo pondrán El día que yo vaya Que lo pongan No la verdad Estoy muy contenta Porque Laura me ha dado la oportunidad De estar en Radio Ciudad de Tarragona Y me está abriendo muchas puertas Me está abriendo mucho mundo Y mucha experiencia Y mucho todo O sea que yo doy las gracias No sé si era eso Lo que me estabas diciendo Es que voy como traduciendo Y soy un poco impactante Pero la verdad Pero la verdad Ya para acabar ¿Qué suposa este premio A parte de la basana económica Y quins reptes Estas marcas De cara a las ediciones Pues mira Primero Y aquí voy a ser un poco tal Económica Y te voy a decir Porque he hecho una inversión Super grande En lo del cabaret Y tenía 7 euros en la cuenta Así que de verdad Que me viene súper bien Tengo ganas de comer en el taglatela La verdad Me lo merezco Y sobre todo también Un poco del legado De decir Jolín O sea Como que se ha valorado Mi evolución De decir Es que sirvo para esto ¿Sabes? No sé Que cualquiera de verdad De la que estamos en el escenario Servíamos Pero claro Yo digamos Que soy yo la que está hablando Pues digo Gracias Es como autoestima ¿Sabes? De decir Vale, venga Puedo con esto Vamos adelante No pasa nada 7 euros No pasa nada ¿Quién mensaje donaries a la gente Para que se presentin De cara a propers años? De verdad Que se planteen El que quiero hacer Al mundo Porque quiero que el mundo me recuerde Y lo lleven al máximo O sea Que sean fieles a uno mismo De verdad Yo lo que me dije Mis sueños es hacer reír A 50 millones de personas Cada semana Y Lady Sabana Es el camino Entonces ¿Cuál es tu sueño? Y de verdad Ve a por él Porque es posible Lady Sabana Moltes gràcies I moltes felicitats Igualmente, cariño Felicitats también por estar aquí Muchas gracias Y un beso fuerte Para todo Tarragona De verdad Gracias Gracias